Buenos días, coffee time, pues aquí yo ya preparándome mi taza de café para despertar. Ay, es que ¿qué creen? Que estuvo llueve y llueve y hace mucho frío ahorita en Cancún. Porque... ¡Ay! Se me quemó. Porque quedaron horribles. Bueno, pero no importa, me los como. Y ayer hubo unas ventiscas que hasta en Playa del Carmen se cayeron árboles. Aquí en la zona hotelera también se cayeron, pues no sé si árboles tal cual o ramas grandes. Yo sí necesito que salga el sol, porque desde ayer mi ropa estaba casi seca, casi seca. Nos salimos al súper y un chubasco asqueroso, así, horrendo, me mojó toda la ropa. Pero parece que ahorita sí, aunque me dure así dos horas, ya con eso se seca mi ropa. Llegué a los 600 suscriptores. Y solamente eso se los debo a todos ustedes que han estado con nosotros en nuestras aventuras gatunas, en nuestros viajes. Y el viaje sigue. No se pueden perder los próximos vlogs, ¿eh? De la Ciudad de México. Entonces, pues quédense con nosotros, amigos y amigas. Agarren su cafecito y vean este video. Ay, mis amigas de Kofi, estoy súper cansada ya. Miren, les voy a enseñar. Aquí ya quité todo lo que son las plantitas. Ya nada más dejo esa de adorno. Ay, sí. Pero ya, la ropa sí se alcanzó a secar. Ya dejó de llover al menos el día de hoy o por lo pronto. Y ya ahorita ya nada más estamos así como oreándola aquí. Ay, esa gata. Esa gata. Ya todo está perfectamente en orden. Maui ya está lista. ¿Ya está lista para irte a la Ciudad de México? No. Ay, sí. Está descansando para irse a la Ciudad de México. ¿Se dan cuenta lo que está haciendo Maui? Que allá no vamos a tener como mucho tiempo, pero sí voy a estar grabando. Entonces voy a responder. Voy a pasar a sus casas, a sus universos, a sus espacios, pues lento. Y espero me comprendan. No es que me olvide de ustedes. Eso no. A ver, vamos a ver qué está haciendo Ian. Ian. ¿Dónde? ¿Qué estás haciendo? ¡Otro! Otro de dónde ir preparando. Para abrigarme. Se está preparando Ian para abrigarse allá en la Ciudad. Pero no es cierto. A mí hace frío. Dicen que en la mañana y en la noche sí. Pero en el día no hace frío. Está haciendo calor. ¡Se pasan! Pues vamos a descansar un leve. Y nos vamos a poner a empacar. Para que todo esté listo para mañana. ¿Vale? Entonces ahí les voy contando. Bye. ¡Coffees! Ay, pues justo me acabo de tomar un coffee. Porque vamos a empezar a empacar. Aquí mi gatito Melchi. Ya se siente mejor. Ya está mucho, mucho mejor. Ya toma agua. Ya come mucho mejor. Ha estado ya más tranquilo. Ya le sobramos la pancita y ya todo. Entonces afortunadamente, pues don Melquiades, ya es todo otra vez. Un gato latoso. Estamos aquí doblando esta ropa. Que, que este, pues teníamos ahí afuera por días que se nos empapaba, se nos secaba. Se empapaba y se nos secaba. Pero ya la necesitamos. Entonces vamos a darle duro, duro, duro y rápido a esta empacada de Coffee Time que se va a la ciudad. ¡A la ciudad! Así que, prepárense, prepárense. Bueno, mis queridas amigas, aquí ya llevo varias cositas. Esto es como para la crema, desodorante, pomada de la campana, cositas así. Como no va a llevar maletota, va a llevar maletita, entonces todo lo llevo chiquito. Y aquí llevo crema para el cabello, aceite de argán, este, ¿cómo se llama? Estas cosas de la mascarilla, como esta. Que salió excelente. De esta ya no voy a llevar, mejor el aceite de argán. Y mi maquillaje, ya ven que yo no me pinto mucho, pero bueno, por si salimos o cualquier cosa, pues sí hay que llevarse dos, tres cosas, ¿verdad? Para estar guapos. Y este, pues este es como neutro, para no cargar mis prendedores. Que ya, mis brochitas, y que más un perfumito, y para las pestañas, y mis labiales. Nada más voy a llevar este, y otro que tengo naranjita por ahí. Y ya, y mi delineador. Así que, si digo, cualquier cosa, pues allá se puede comprar. También. Bien. Y llevo cepillos de dientes, de una vez. Nada más, bueno, algodón. Nada más así básico, sobre todo porque allá va a haber shampoo, hay enjuague, hay jabón, hay crema, hay todo eso. Entonces no, no es necesario más. Bueno, pues, con Ian, ya terminamos. Esta es su maleta, ya le metimos la vida, ¿verdad, Ian? Playeras, pantalones, que no usa aquí, que ella sí los va a usar. Todo, todo muy bien. Ya, aquí ya parto, aquí ya parto su ropita para mañana, la que se va a poner. Y ya nada más prepara su teléfono, su cargador, sus lentes. Y ya, ¿verdad? Eso es todo. Pues está fácil, Ian estuvo fácil. Gatita ya también empacó, Gatomelia también. Y la pequeña Panchi también. Ay. Vean, nos acompañan. Yo aquí ya, lista con mi ropa, me voy a llevar esto. Es que son bastantes días los que vamos. Me voy a llevar como colores así. Neutros, como que combinen. Sí, pues está bien. Así. Para no cargar tanto. Ay, ya vieron ahí. Y así. Yo creo que más que suficiente. Ay, amigos. Y ya, esta es mi maleta. Así que voy a empacar ahorita todo esto y ya. Ya nada más preparo lo de los gatos. Porque él les va a dejar doblar en oro. Más van a prevenir. Entonces va a dejar este. Y ya. Ya, aparte lo que me voy a poner mañana. Me voy a poner una falda. Me compré una sudadera que me gustó mucho. Me la compré en el Walmart. Está delgadita, pero se ve que está delgadita. Entonces como suéter sudadera. Entonces me gustó, me gustó bastante. Ya mañana les enseño cómo me vestir. Ay, sí. Para que me reciba la ciudad de México. Entonces, bueno. Vamos a empacar. ¡Suscríbete al canal!